Hola amigos que tal están estamos de regreso en el canal después de que este fin de semana no he subido videos porque estaba jugando la final de Player 1 Battlegrounds allí en Bogotá pues nada estoy de regreso amigos y no he podido jugar Food Champions debido a que estaba de viaje tenemos por aquí un sobre que voy a abrir para empezar amigos para empezar el día voy a abrir este sobre a ver que nos toca y les recuerdo amigos que aquí abajo en la descripción está el link para que participen por el sorteo de un iPhone XS el XS Max que está increíble la verdad o sea si ustedes se lo ganan se lo vamos a enviar a donde ustedes estén así que pues nada es muy fácil simplemente tienen que entrar aquí al link y comenzar a seguir varias cuentas en Instagram ahí están todos los pasos seguirme a mi en Instagram ver un video es el video Veneno de Santa y cada vez que ustedes vean el video pues suman puntos así que solo nos quedan pocos días creo que 5 días para finalizar el sorteo así que curran vayan y suben puntos amigos y queden inscritos en el torneo bueno en el concurso para que se gane en el teléfono que está increíble vamos con el pack de oro jumbo amigos necesito un delantero pero un delantero hiper mega chetado realmente venga enviamos esto o sea necesito ya un delantero bien pro amigos mi delantero en estos momentos es Gabriel Jesús necesito a alguien mejor que Gabriel Jesús de la liga premier bueno de cualquier liga no me importa aquí un delantero chetado cuidado se viene pues nada ni paneles ni nada vaya estafa tiernei de 76 no trae nada de sobra amigos vacío 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 como ustedes recuerdan en el episodio anterior hemos contratado a un nuevo jugador que es Mane ahí está Mane hoy lo vamos a probar más pero me han quedado monedas porque iba a contratar el de la Champions pero me he decidido contratar el de oro y me he comprado a Fabiño ahí está lo vamos a estrenar hoy este es nuestro equipo quiero un mejor delantero tengo Gabriel Jesús Coutinho luego va de MSO pues nada amigos vamos a jugar un partido de Division Rivals ok amigos vamos a ver que equipo se trae mi rival y bueno se viene con 3 iconos en Hazard por izquierda equipazo realmente solo arriba su delantero de plata que seguramente cuando empiece el partido lo va a cambiar equipo muy fuerte amigos vamos a ver que podemos hacer o sea bueno un poquito complicado son los partidos o sea como nos va a tocar un equipo que ya tiene iconos y todo el cuento y ahí en Hazard y todo bueno no importa no lloramos nos clara el primero uff que nos clara el primero empezando muy bien ahí el portero ok otro corner más se entra sola el icono no vaya Dios mío o sea odio los corners porque cuando los ganamos los dejamos ahí cortico bien perfecto estamos recuperando ahora la pelota nosotros y se viene la contra bueno Mané Mané gana Mané vamos claro el primero con derecha Mané vaya potencia allí ganando nos ponemos 1 a 0 el enganche hacia adentro bueno y va a tirar del cable que no que no que se vienen los cambios va a sacar el jugador de plata el enganche y tómala Courtois no llega bien vamos 1 a 0 se viene sola toca atrás el chicharito es el chicharito nuevo no la nueva carta del chicharito uff la alcanzamos a recuperar allí fácil bueno fácil no a tiempo fue tómala tú compañero devolvemos la pelota un poco Fabiño la presión es fuerte la de mi rival tiene buenos recuperadores tocamos un poco por aquí abrimos viene el canté le pisamos la pelota canté Coutinho Coutinho pero pero que me estás contando de cabeza cualquier cosa menos goles de cabeza por favor cualquier cosa venga Davinson uff ganando y sale Coutinho ay ay el balón le queda un poco alto donde está donde está Mané corriendo vaya carrera la de Mané amigos el portero sale no sale ahora si sale vamos 2 a 0 pensé que Courtois la tapaba dos goles de Mané estrenándolo bastante bien ahí venía ahí venía esquilequio uy por un pelo la tapa venga venga bien grande Valencia recuperando los balones aquí uy está habilitado te la devuelvo salá abre todo Mané Mané tripleta de Mané vaya crack amigos ahí está salió Mané no me lo esperaba pero lleva tres goles hoy esto no va a ir el primer tiempo amigos mi rival con todo el pase para el Chicharito está habilitado fuera de lugar 3 a 1 ahí está amigos la nueva carta del Chicharito 187 en ritmo bastante rápido bueno ah Sergio Ramos hey hey no no qué mentira que antes está aguantando la pelota el pase para el Chicharito ahí muere el pase para Hazard venga la cerrada la defensa increíble ahí 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 está ahí está amigo viene Pedro Pedro la marca de Salah bien Salah tómala tú compañero toca ahí atrás se la devolvemos abrimos viene el tira a distancia amigos de Fabinho en verde en verde pero no hay el rincón bien claro el Jesus en rojo en rojo amigos el time finish tú la has he presionado mal ahí tú el time finish en rojo amigos se la come hay definición por un lado bien corre por favor corre compañero ay ay dios mío ay dios mío le hago el pase a Valencia y el balón le rebota como una tabla por favor ay cómo vas a pasar al Chicharito uy en el palo bien y salimos cómo vas a pasar al Chicharito así de fácil amigos está gritado está gritado oh oh amigos el hombre peligroso el hombre peligroso es que este man se lleva todo este man es increíble la verdad vamos Davinson vaya increíble Davinson finaliza el partido nos llevamos una victoria 4 a 1 aunque no se quería más goles pero Sané el hombre del partido se lleva el balón 3 goles ahí está no me lo esperaba la verdad a ver que tenía mi rival en la banca tenía a Royce a Goethe a Depay y bueno pues su equipo allí con varios iconos muy bien ya nos ha tocado rival con iconos a ver que nos toca aquí se viene equipo de la Premier bueno arriba con Timo Werner el de 86 me gustaría tenerlo porque está increíblemente chetado Zaha en el medio campo ok claro de Jesús levanta por aquí se mueve se desmarca viene Davinson penalti no Azpilicueta contra Zaha está solo falla bien el palo amigos está tapando el día el palo está tapando lo que el portero no llega complicado este partido realmente o sea no puedo llegar no saque portero no amigos que mentira Fabiño dejándose ganar de cabeza y luego mi portero allí con la sin manos vamos vamos Gustiño Zaha que hombre de Jesús no y en verde y en verde y no impacta la pelota vamos vamos Zaha viene Davinson no bueno bueno me da la ley de la ventaja tomala uno a uno amigos el hombre bueno se me confunde Sané y Mané es lo mismo ahí estaba el pase por el medio de las piernas de Garese y la definición empatamos lo que debimos haber empatado hace rato vamos 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 Salah bien las pilicuetas que le odio clávalo va no no Salah era el gol vamos vamos equipo vamos equipo Timo 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 no en el palo porque oh maliciano oh dios mío Valencia tienes que alcanzar a Proms uy me la hace bien Promes me la hace doblemente bien salva a mi portero oh me ha metido a Messi amigos me ha metido a Messi mi rival no quiere perder no 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 amigos no que mentira como aparece este jugador solo en el segundo palo metele la mano por favor increíble la verdad que pase esto o sea me mete a Messi manda un centro segundo palo y solo o sea amigos dos goles de cabeza que partido más falso la verdad o sea tengo más posesión quiero ganarme un partido así donde o sea yo juegue bien pero vamos se viene el primero amigos se viene el primero toma la sala mételo oh vamos sala salía el portero vaya vaya increíble sala la definición creo que era muy difícil que la sacara el jugador tal vez si le daba con la cabeza la podía sacar pero iba muy difícil ahí venía le pegan la pierna oh por favor ha tirado el cable ha tirado el cable equipo de la serie A con Ciro Inmóvil también viene por allí con Don Bia ok equipazo amigos se viene equipo muy fuerte seguramente en el segundo tiempo nos meten a Cristiano no estaba solo estaba solo mi rival se lo acaba de comer perfecto sala controlando la pelota que grande Valencia allí al ataque ahí vamos Valencia tiene que retomar su posición abajo en defensa la clava Coutinho oh oh uy que recuperación que recuperación pégaselo vamos ahí estamos amigos sala que no falla con zurda ahí venía tiro colocado andanó y le alcanza meter la mano pero no lo suficientemente fuerte para desviar la pelota 1 a 0 oh 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 costa bien la defensa no el portero por fin reacciona a un cabezazo que todos los cabezazos me los ha metido venga salimos no no en la línea en la línea amigos seguimos salvándonos mi rival con todo para meter el gol del empate salimos por fin venga cuadrado solo salva a mi portero vaya salvada a las que se está pegando mi portero es que están ganándonos todos los balones venga perfecto vaya 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 recuperación es que todos los balones me los cortan o sea va el pase el pase ya definitivo el gol como este no este no espera un poquito se lo pega Fabiñona aspilicueta contra Douglas juega bien atrás no cuadrado bien mi portero amigos por poquito no se empatan si viene Arturo Villar no uy que grande mi portero levántate portero no amigos me lo termina metiendo o sea como es que nadie gana un rebote no se voltea le pega y es gol por favor donde se ven esos goles bueno nadie en gola bien 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 vamos oh que mentira el robo ahí está Timo no Timo increíble amigos la última jugada del partido la acaban de salvar muy bien amigos estamos jugando Division Rivals esta vez no tendremos recompensas de FUT Champions pero si tenemos recompensas de Division Rivals así que quiero que ustedes voten por qué opción quieren que cojamos opción 1 cogemos las monedas opción 2 abrimos los sobres transferibles o la opción 3 que son más sobres pero jugadores intransferibles así que voten por el que ustedes quieran que elijamos en el próximo video amigos el que más votos tenga pues será la opción que tomemos después les haya gustado este video un saludo a todos y nos vemos en la próxima saludos chau chau chau